Evangelio de hoy, Jueves Confía en el Señor, no vivirás para siempre en la oscuridad Juan capítulo 8, verso 12 Jesús habló una vez más al pueblo y dijo Yo soy la luz del mundo Si ustedes me siguen, no tendrán que andar más en la oscuridad porque tendrán la luz que lleva a la vida En este versículo, Jesús está dirigiendo a sus discípulos y a la multitud La metáfora de la luz del mundo es una de las declaraciones más conocidas de Jesús sobre su naturaleza y su misión Aquí Jesús se identifica como la fuente de verdad y guía espiritual para la humanidad Simboliza conocimiento, verdad, pureza y vida En contraste, la oscuridad representa la ignorancia, pecado y la muerte espiritual Pero también simboliza la adversidad y los días malos que pasamos Al declararse como la luz del mundo, Jesús está afirmando su rol como la fuente de salvación para la humanidad Él está invitando a las personas a seguirlo y al hacerlo, experimentarán la luz de la vida Es decir, no solo la vida eterna, también una íntima relación con Dios y una vida llena de esperanza Al seguir a Jesús, sus seguidores ya no andarán en tinieblas Lo que significa que no estarán perdidos o desconectados de la verdad En cambio, tendrán acceso a la sabiduría, el conocimiento y la dirección de Dios Y eso los hará tener una vida plena Es una declaración poderosa de Jesús sobre su misión de iluminar a la humanidad Y guiar a las personas a un encuentro con Dios Jesús invita a sus seguidores a abandonar la oscuridad del pecado y la ignorancia A abrazar la luz de la verdad y la vida eterna que Él ofrece Cuando pasamos por momentos de sufrimiento y tristeza Es natural sentirse abrumados y atrapados en la oscuridad de la situación Sin embargo, es en estos momentos en los que la luz de Jesús es de gran ayuda para superar estas adversidades Jesús, como la luz de la vida, ofrece esperanza y dirección incluso en los momentos más oscuros Los desafíos nos llenan la mente de incertidumbre Pero la verdad que enseña Jesús nos alumbra en forma verdadera Reflexión Jesús nos ofrece dirección en medio de la oscuridad Y nos muestra siempre el mejor camino Aferrarnos a la luz de Jesús que está escrita en su palabra Permite que su presencia nos ilumine para ir tras su propósito En sus enseñanzas encontramos la paz y la alegría para nuestro caminar diario La luz de Jesús disipa la oscuridad y alumbra cada etapa de nuestra vida para que tengamos esperanza Y seamos capaces de avanzar con confianza hacia un futuro lleno de luz y bendiciones Cuando enfrentamos pérdidas y desastres, recordemos que no estamos solos en nuestra lucha Jesús nos acompaña a través de los valles oscuros Y nos ayuda a enfrentar nuestras aflicciones Al acercarnos a Él en oración, experimentamos su presencia y recibimos su paz Una forma de sacar el dolor del corazón y superar la tristeza Es compartiendo nuestras cargas con Jesús y con nuestros seres queridos Hablar abierta y sinceramente sobre nuestras emociones y aflicciones Nos permite procesar el dolor y recibir apoyo De estas dos opciones, la más útil es buscar consuelo en los brazos de Dios a través de las Escrituras Allí encontraremos historias de personas que pasaron por dificultades similares Y veremos cómo Dios las guió y las sostuvo en tiempos de prueba El dolor y la tristeza son emociones naturales que se experimentan al enfrentar desafíos y pérdidas Aceptar y procesar el dolor es esencial para nuestro crecimiento emocional y espiritual No debemos permitir que el dolor se arraigue en nuestro corazón Ya que puede oscurecer nuestra visión y mantenernos atrapados en un estado de tristeza y oscuridad Las transiciones de la vida son inevitables Y cada una de ellas trae consigo cambios y emociones que necesitamos procesar Tenemos derecho a llorar y a sentirnos afligidos Pero no podemos quedarnos en una agonía eterna Aferrarnos a nuestro dolor nos impide ver las oportunidades y bendiciones que se encuentran más allá de nuestros desafíos Recordemos que no hay mal que dure para siempre Con el tiempo, la tristeza y la aflicción dan paso a la sanidad A medida que experimentamos el dolor y aprendemos de él Permitimos que la luz de Jesús ilumine nuestra vida y nos guíe hacia un futuro más brillante En última instancia, la promesa de Jesús como la luz de la vida Nos asegura que, aunque enfrentemos tiempos difíciles y oscuros Hay esperanza y consuelo en él Para acercarnos a Jesús en oración y confianza Encontramos la fuerza y la guía necesarias para superarlo todo Oración final Jesús como la luz del mundo Nos ofrece una esperanza renovada Y una nueva dirección en medio de nuestros momentos más oscuros Su luz brillando en nuestros corazones Nos consuela y nos ayuda a superar el dolor Te invito para que inclines tu rostro y oremos a nuestro Padre Celestial Padre bueno, venimos ante ti a liberar el dolor de nuestro corazón Acudimos a ti para soltar nuestras emociones y pensamientos negativos A través de esta oración Te pedimos que nos des la fuerza para enfrentar nuestras dificultades Podemos buscar el apoyo de amigos y seres queridos Para encontrar en ellos comprensión, consuelo y aliento Durante estos tiempos difíciles Pero su ayuda, Señor, es pasajera Necesitamos la verdadera ayuda La que nos sana y nos libera Tu ayuda, Señor Padre mío La vida a veces es como un camino lleno de baches y oscuros valles Pero incluso en medio de la oscuridad y la incertidumbre Podemos encontrar consuelo en la presencia de Dios Cuando atravesamos momentos difíciles Recordemos que Dios siempre está con nosotros Incluso cuando las sombras parecen ser más grandes y aterradoras Podemos elegir confiar en Dios y en su plan para nosotros Incluso cuando no podemos ver el camino claramente No hay una sombra gigante que supere a Dios Pues Él es nuestra luz en medio de la oscuridad Y nuestro refugio en medio de la tormenta Eres nuestro pastor Tú nos guías y nos reconfortas En lugar de dejarnos llevar por el miedo y la ansiedad Le damos la espalda a la sombra del dolor Para mirarte a ti No queremos enfocar nuestros sentidos en nuestra calamidad Sino en tu presencia Dios de amor Mirándote Encontramos la fuerza y la valentía Para enfrentar cualquier desafío No permita Señor Que las sombras ni los valles oscuros nos asusten Confiamos en ti Para hallar paz en medio de la adversidad No importa lo oscuro que pueda parecer el camino Contigo a nuestro lado Siempre habrá luz al final del túnel Dios mío Háblanos por favor A través de las escrituras Y danos ayuda suficiente Con todos tus consejos Trae ánimo a nuestro corazón A través de otras personas Que también enfrentaron adversidades Y al ver como tú las sostuviste Servirá como señal de que no estamos solos Durante las pruebas Ilumina nuestro camino en medio de las transiciones Y que los desafíos que enfrentamos Aunque el dolor es parte de la experiencia humana Tu luz está disponible para guiarnos Hacia una vida mejor En el nombre de Jesús Amén y Amén Querido hermano y amigo Quiero agradecerte por el tiempo que dedicaste para escuchar el evangelio de hoy Espero que hayas quedado con el ánimo recargado y confiando más en Dios Ya sabes que sólo Él te puede sacar del oscuro túnel Donde ha estado tu vida Si te ha gustado esta reflexión Te invito a que nos sigas en las redes sociales Y te animo a compartir este mensaje Para que otras personas sean bendecidas e iluminadas con la luz de Jesús Bendiciones Recuerda que puedes adquirir todos nuestros libros A través de nuestra biblioteca virtual en Amazon.com Sólo debes ingresar a Amazon.com Y escribir mi nombre en la barra de búsqueda Julio Ernesto Espinosa Allí podrás encontrar una valiosa colección de libros Que te acompañarán en tus momentos de intimidad con nuestro amado Dios Una vez hayas ingresado a nuestra biblioteca virtual en Amazon.com Sigue estos 7 pasos para hacer tu pedido Primero, selecciona los libros que desees ordenar Segundo, selecciona la cantidad de ejemplares que quieres pedir Tercero, da clic en agregar al carrito Cuarto, da clic en proceder al pago Si aún no tienes una cuenta en Amazon Da clic en crear una cuenta Y llena los espacios con la información solicitada Para crearla Sexto, selecciona el método de pago de tu preferencia Y da clic en usar este método de pago Séptimo, da clic en finalizar pedido Y listo Un libro que cambiará tu vida Estará camino a tu casa Dale la bienvenida a esta maravillosa colección de escritos Que se convertirán en tus mejores amigos En el camino hacia una mejor relación con Dios Bendiciones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!